Tengo 14 y recientemente decimos yo y mi papá sacarme de la escuela porque la colegiatura es carísima. Vuelvelo, vuelve, vuelve, sí o sí vuelve, te lo juro, vuelve, vuelve, vuelve. O sea, te lo digo yo, yo que soy una mona, yo sé que tienen harto un chico de gente, pero yo que soy una mona china con falda y voz de vato, que te diga que estudies, creo que es por algo, ¿no? Y bueno, cuando tengas la posibilidad, intenta volver a la escuela, ¿no? Entonces échale ganas, échale ganas. ¡Quiero contar la historia de Hugo! Antes mi materia favorita era matemáticas y ahora se me complica al punto de que fue una de las tres materias que reprobé. A la mierda, pues échale ganas, todo se puede. Pero es porque nunca iba, no es por la situación económica. Ah, ¿y por qué no ibas? ¿Por qué no podías? ¿O por qué no ibas? Tienes que ir, tienes que ir, entonces ya fue por elección tuya, ya fue por elección tuya entonces. No, 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 tú sabes, güey, está bien pesado allá afuera, te lo juro, yo, yo también lo viví, yo, ¿por qué crees que, o sea, yo me ves bien a gusto aquí siendo una mona china y platicando nomás que este es mi jale? Pero yo, 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 yo estuve trabajando en Estados Unidos y estudiando, güey, me, me, me desgracié bien, cabrón. Asep, asep, lius, muchas gracias por esos meses. No, 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 a ver, yo tengo 20, ¿no? Y de hecho yo he tenido últimamente, o la gente, con la gente que me junto y con las parejas que he tenido, son mayores que yo. Sekaku Diablillo Murf, muchas gracias por los 9 meses, muchas gracias, muchas gracias. Con la gente que me junto y con TQM, TQM, gracias por los 9 meses, y con la pareja, con las parejas que salgo son mayores que yo, ¿ok? Yo me junto con más gente mayor y mis parejas, o sea, mi pareja más mayor que he tenido, que, bueno, estuve saliendo con ella, son 28 años. ¿Sabes qué es dormir 12 horas? Le quedaba dormido. ¿Cómo? ¿Sabes qué es dormir 12 horas? Le quedaba dormido, no entendí, jepo, no entendí, te quedabas dormido 12 horas. Entonces, yo hablo con ellos y les digo, ¿no? Bueno, ellos me dicen, yo nunca les termino diciendo, pero me dicen, es que tú no pareces de 20, ¿no? Tu madurez, es, ay, mi madurez, bailo en un puto tubo y el desmadre, yo hago desmadre, pero fuera de mame, ¿no? O sea, todo lo que manejo, la casa y esas cosas, me ha dado como, no parece, no parece que tengo 20 años, ¿no? ¿Por qué? Porque ya trabajé, ¿por qué? O sea, ya tuve malas experiencias, o sea, yo la cagué, para llegar aquí, chat, yo la cagué mil veces, un millón de veces la cagué, güey. La cagué bien cabrón, bien cabrón. ¿Por qué gasto dinero en ti? Si solo eres de un furro, son sus palabras, no las mías, tiene 9 años, por si acaso es medio castrocito. ¿Y cómo sabe que es un furro a los 9 años? What the fuck. Pero, güey, yo, o sea, yo tuve más, más de como 20 sustos de embarazo cuando yo tenía 15, 16 años. Por pura suerte no tuve un chamaco, estaba estudiando, estaba trabajando, me chingué un carro, mi propio carro mío, güey. Tú, eh, cruzaba la frontera todas las mañanas de un país a otro. Tuve que, o sea, tuve que estar en un país yo solo. Tomó pastillas para dormir antidepresivos y todas esas madres por un trastorno psicológico. Entiendo, 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 Jepo. Pues, lo tienes que hablar con tu familia y tienes que ver todo eso en la escuela. Pero recuerda, es muy importante estudiar. Fue un proceso estar aquí, chaval. ¡Ey, Yoshigara! Muchas gracias por los 25 veces. Pam, 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 perdóname. Muchas gracias, muchas gracias. Tuve, o sea, tuve que mantener a mi familia cuando mi jefe que en paz descanse falleció. Tuve que irme a otro país yo solo. Tuve que estudiar por mi cuenta. Caí en malos pasos. O sea, no hice nada ilegal, nada de otro mundo. Me junté con gente que no me tenía que juntar, ¿no? Me enseñaron cosas que no tenía que hacer para esa edad. Me levantaba a las 5 de la mañana. Llegaba a las 8 a la escuela. Me levantaba a las 5 de la mañana para manejar, ¿no? Llegaba, cruzaba el país, cruzaba la frontera. Llegaba a las 8 a la escuela. Estudiaba, a las 4 entraba a trabajar. Salía de estudiar a las 4 de la tarde. Me metía a trabajar a las 4 de la tarde. Me daban 10 minutos para llegar tarde porque sabían que estaba estudiando. Llegaba a México a la 1 de la mañana con los tenis mojados, todo mojado. Me bañaba y me tiraba a dormir. Me levantaba así. Toda la semana porque trabajaba tiempo completo. Porque necesitaba el dinero. Luego de ahí me daba ansiedad. No sabía qué hacer con mi vida. Estaba depresivo. Mi jefa apenas acaba de fallecer. Me empecé a fumar. Me empecé a ir a fiestas. Me empecé a alcoholizar. Empecé a hacer malas cosas. Empecé a probar cosas que no tenía que haber probado en esos tiempos. Entonces, un desmadre. Me chingé un carro yo solo por no estarle checando el aceite. Todo eso porque nunca tuve como una figura paterna que me diera un putazo y me dijera cálmate. O sea, yo desde los 15 años fui libre. Por eso me caí, me tropecé y todo. ¿No? Por eso pasé por un chingo de cosas. Y ahora mírame. Soy una mona. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. Últimamente no he podido manejar mucho. A ver. Mi secundaria está bogeada. Los de la tarde son los ordenados. Los de la mañana son los más como se dice. Para que no suene grosero. Alterados, pero alterados nada más. What the fuck. Normalmente es al revés. ¿Mejoraste o empeoraste? Las dos, yo creo. Últimamente los problemas que yo he tenido. O los desarrollo. O los desarrollo de personajes. Si los llamamos de manera humorística. Son. Las relaciones. No he sabido manejar mis relaciones. Creo que desde que yo he estado como. Pequeño. No he sabido manejar. Ahorita cuento lo de Hugo. ¿Y Hugo? Este. No he sabido cómo manejarme con las relaciones. Yo. Yo siento que. Me emociono muy rápido. Yo. Yo de verdad. De verdad me da ilusión. Tener una casa bonita. Me da ilusión tener una familia. Me da ilusión tener hijo. A los 25, 26 años. Yo quiero tener hijos. Y es mi ilusión. Y yo quiero. ¿Ok? Y yo. Yo me enamoro bien cabrón. A veces chat. Y me enfoco tanto en esa persona. Que yo descuido. Lo que tengo. Y en este caso. ¿Qué tengo? Un número uno. Mi jefa. Número dos. Twitch. ¿No? Entonces por eso. Este. Pues. He batallado con. Con mis relaciones. Más que nada. Porque. Me enfoco demasiado en ello. Y me afecta mucho. Estaba en una relación. Me di cuenta de eso. ¿Vale? Es por eso que. Me fui un rato. Es por eso que estaba triste. ¿No? No por la otra chica. Ni nada. Sino porque yo. No supe manejar mis tiempos. Porque. Yo no. No sabía. No sabía manejar mis sentimientos. Yo no tengo un personaje como tal en el directo. ¿Ok? Así como me ven ahorita. Así soy con mis amigos. Así se ven la vida real. Kendo Murph. No es un personaje. Así soy. Entonces cuando yo vengo aquí. Si yo vengo feliz. Es porque estoy feliz. No es porque esté fingiendo que soy feliz. Por eso. Mesas atrás estaba como triste. ¿Viste? Porque me estaba cuestionando mucho. Estaba sobrepensando mucho las cosas. Porque estaba como entrando en una relación. ¿Vale? Pero llegó en un momento. ¿No? Llegó un momento. De mi vida. ¿No? Que dije. Bueno. ¿Qué es lo que quieres? Pues bueno. Dinerito tengo. Para tal vez. Empezar a comprarme una casita. ¿No? Poco a poco. Porque voy ahorrando. ¿No? Tengo. El dinero no me falta. Como para irme a vivir a otro lado. A vivir con la persona que quiero. ¿Vale? Puedo hacerla. Puedo armarla. ¿Ok? ¿Pero qué es lo que quieres tú? Y me preguntaba. Y yo lo que quería. ¿No? Era. Ser alguien grande. ¿No? Crecer. Que la comunidad. Esa comunidad que tenemos aquí llena de corazones. Crezca. ¿Vale? No por lo monetario. Obviamente lo monetario me ayuda. Demasiado. Y a todos nos ayuda lo monetario. Porque de eso se vive. Lamentablemente. Pero no es por lo monetario. Porque si fuera por lo monetario. O sea. No estaría haciendo los streams como lo hago ahora. Yo me. Yo. Yo. Dije. Oye. Me quiero enfocar. En lo mío. Me quiero enfocar. En volver a crecer. Quiero volver. Quiero hacer contenido. Quiero hacer contenido de VR. No quiero dejar. No quiero volver a viajar. Están muy bonitos los viajes y todo. Pero me di cuenta que. En lugar de viajar. En lugar de estarme moviendo. En lugar de conocer. Gente. Y reele. Fuera de mame. En lugar de ir a eventos. Así sean invitados. Y todo eso lo aprecio mucho. Fue una experiencia inolvidable. Conocí a gente hermosa. Cosas que nunca se me van a olvidar en la vida. Conocer esos paisajes. Conocer esa gente. Esas experiencias. Pero. ¿Qué era lo que yo quería? Era Twitch. Era Twitch. Era tener mi horario. Era hacer mis eventos. Estar con mis amigos. Por eso llevo tres directos. Cuatro directos. Que digo que ya volví. Porque lo disfruto mucho. Disfruto mucho ser stream. Disfruto mucho ser especiales. Disfruto mucho estresarme. Y decir. Verga. ¿Qué voy a hacer? Disfruto un chingo. Ir al baño. A ponerme a cagar. Y pensar. Y digo. No mames. Estoy en el baño. Y estoy pensando muchas ideas para el directo. Weón. Lo del mate. Se me ocurrió cagando. Lo del mate. Se me ocurrió cagando. Y lo hicimos realidad. Yo y mis amigos. Y no saben lo bonito que se siente. Wey. Terminar stream. Mis amigos que me pregunten. ¿Ya terminaste directo? Sí. Nos fue muy bien. A huevo. ¿Cuál sacrificar muchas cosas? Me. Tal vez mi integridad. Sí. O sea. Derechos yo no tengo. Porque soy vituber. Pero. Solo volví. A donde soy feliz. Que es aquí. Sexo nan. Sexo virtual. ¿Por qué dije nan? Soy feliz en el sexo virtual. Kendo te digo. Uno de mis sueños. Uno de mis sueños. Es conocerte en persona. Obviamente sueño meta. Es ser ingeniero. Aunque no sé qué carrera de ingeniero. ¿Se puede lograr? ¿Se puede lograr? Dignidad tampoco. Estoy jugando. Se puede lograr el winkiller. Si te lo propones. Se puede lograr. Yo. Cuando estaba chiquitito. Yo quería ser youtuber. Me gustaba mucho Minecraft y todo. Pero era temporada de niños ratas. Y ahora ya formé una comunidad. Una comunidad bien bonita. Que me demostró. Que a pesar de que me fuera mucho tiempo. Y a pesar de que les descuidara. Me llevan la segunda oportunidad. Y esto. Esto chat. No lo voy a desaprovechar. Te lo juro. Es la última vez que nos caemos. Me vale madre si los números bajan. Si los números suben. Yo voy a seguir. Yo voy a seguir. Yo voy a seguir. Diciéndole al mundo. Aquí estoy. Aquí están los Murph. Y aquí está mi comunidad. Y así como somos. Vamos a llegar lejos. Así. Así. Así como somos. Aquí sigo. Gracias chat por todo. Kendo. Kendo. Pat. Kendo. Hola. Kendo. Kokoro. Kendo. 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 Los quiero mucho chat. Los quiero mucho chat. Y sabes que también extrañaba. Estas pláticas weón. Yaira. El pinche disléxico. Como saca temas de conversación. Lo pendejo. Pero bueno chicos. Ahora sí. Mucho amor. Entonces a seguir trabajando. Haz lo que realmente te haga feliz. Gracias Chiva. Gracias. Y Chiva. Gracias por entenderlo. Se aprecia mucho. ¿Por qué la música queda tan bien Kendo Kokoro? No sé. Es música del mundo. Gracias Chiva por entenderlo. De verdad. Gracias. Significa mucho viniendo de ti.